Buenos días, buenos días, ánimo. Nos da mucho gusto estar con ustedes hoy viernes, como todos los días, terminando esta conferencia de prensa, vamos a una gira a Michoacán y a Guerrero, vamos a estar en Lázaro Cárdenas y en Siguatanejo, Lázaro Cárdenas, Michoacán y Siguatanejo, Guerrero. Quiero informarles que vamos muy bien, cada vez mejor, esto se está reflejando, no sólo en las giras, en los actos, por aquello de que dicen nuestros adversarios que llenar las plazas no implica necesariamente llenar de votos las urnas. Además, yo siento que puede ser que si no se llenan las plazas, que si se llenan las plazas no necesariamente signifique el que se llenen las urnas de votos, pero si no se llenan las plazas menos, se llenan las urnas de votos. Y nos está yendo muy bien en las plazas. Ayer tuvimos dos actos en Iztalahuaca a pesar de la hora, 12 del día, mucha gente y en la tarde Tejupilco, muchísima gente de los mejores, si no es que el mejor acto que hemos tenido durante todo este tiempo que llevamos luchando por la democracia. y no sólo nos va bien en las plazas, nos va bien en la calle, nos va bien en todos lados. donde vamos hay muestras de simpatía y de apoyo. Y también se está manifestando el apoyo de la gente en las escuelas, en las universidades, en los centros de educación superior. Ayer se hizo un simulacro de votación en el Colegio de México y nos dan su apoyo el 85% de maestros, trabajadores y estudiantes del Colegio de México. Algo parecido a lo que sucedió en la UNAM y en otras escuelas, yo quiero aprovechar para agradecer a la comunidad estudiantil, a los trabajadores, a los académicos del Colegio de México por su apoyo. Se trata de una institución de mucho prestigio en lo académico, en lo que tiene que ver con la investigación. Es la institución del intelectual político que más admiro, don Daniel Cosío Villegas. Y me dio mucho gusto recibir la noticia de que en ese centro académico nos están dando su apoyo. Les digo lo mismo que le vengo diciendo a todos los ciudadanos que confían en nosotros, que vamos a estar a la altura de ellos, que no vamos a defraudarlos, que esto es un cambio en serio, que es para sacar al país de esta grave crisis económica, social, política. Desde los años 40, precisamente don Daniel Cosío Villegas escribió un ensayo que es de primer orden, un ensayo revelador de lo que estaba sucediendo ya desde entonces en el país. lo tituló la crisis de México y se hace un análisis de la crisis del país y desde entonces don Daniel ya hablaba de que el principal problema del país era la corrupción. que eso es lo que estaba, utilizaba una palabra muy coloquial a su estilo, como don Luis González decía, eso es lo que está tronchando la vida pública de México, eso es lo que más está dañando al país. Y ya hablaba desde entonces de la necesidad de una renovación y le agregaba también con su estilo tajante de la vida pública. Ahora pues es evidente que estamos inmersos en una profunda crisis económica, social, política, de pérdida de valores y que no hay otra opción, otra alternativa más que una renovación tajante de la vida pública. Por eso quería yo hacer este comentario. Y estoy a las órdenes de ustedes. ¿Cómo interpretas esto, Andrés Manuel, sobre todo el que se ve en medio de las situaciones que ya ha visto, ya ha habido una etapa decisiva en la campaña electoral? Yo he sostenido que no debe de haber tregua, veda en el combate a la corrupción, que se tiene que actuar en todo momento. Y no tengo nada que deslindarme porque no tenía relación con este señor. Ya estaba desde hace mucho tiempo, de acuerdo con el PAN y con el PRI, ya estaba en el PRIAN desde hace algún tiempo. Yo nada más les digo que del 2006 a la fecha he ido como unas 10, 20 veces a Baja California Sur y nunca lo vi porque él ya no quería verme. Ya cuando empiezan a tener conductas no muy apropiadas, se van retirando de mí. Ese es un signo. Últimamente ya estaba apoyando a Peña Nieto y que se siga combatiendo la corrupción. Bueno, señor, pero ¿hay una intención del gobierno federal de golpear a candidatos a través de estas acusaciones? Porque en muchas ocasiones se dan y no concluyen de nada, pasa la selección. Sí, pero no está de más que se siga. Yo estoy preparado, tengo autoridad moral, siempre he salido de la calumnia y leso. Y adelante. ¿Pues eso le afectaría? ¿No le afectaría a la campaña? No, para nada. Señor, ayer hubo protestas en contra de Peña Nieto otra vez y hubo ahí, pues ya algunos roces. ¿Se está pensando mucho el ambiente en lo que tiene que ver con este tipo de protestas en contra de Peña? Pues yo creo que se está expresando la inconformidad de los jóvenes por la estrategia, la maniobra de querer imponer a Peña Nieto a través de los medios de comunicación. No, no de todos, desde luego, pero sí a través de la televisión, porque lo han venido proyectando. Es cosa de que ustedes hagan un análisis periodístico de cinco años a la fecha en sus medios por ejemplo, en la prensa escrita, revisen las columnas de los analistas, de ahí se van a encontrar con la realidad. ¿Cuántas menciones a favor de Peña? ¿Cuántas en contra? Es muy sencillo. Entonces, ante ese intento de imponer a Peña con la publicidad, con lo mediático, con el control de los medios, pues los jóvenes se están rebelando. Yo siempre he sostenido que estas protestas deben darse de manera pacífica. Así lo han hecho en la mayoría de los casos. y tienen que pensar en que sigan siendo estas protestas creativas para que no vayan a revertir con los medios, no vayan con la manipulación ahora a mostrarlos como violentos, porque así se las gastan en la televisión, intolerantes, violentos, y los jóvenes han demostrado que están actuando de manera inteligente y creativa. Nada más es cosa de que estén pendientes porque son capaces en los medios, mejor dicho, los que mandan en los medios, de empezar a hablar de que pobre Peña es injustamente tratado Después de que quieren dar gato por liebre y que está de por medio del país y todo el sufrimiento de la gente, ahora va a resultar de que pobre candidato, ¿no?, que lo están molestando, que lo están hostigando. Entonces, nada más que los jóvenes estén pendientes de eso. Yo no doy ningún consejo porque ellos están actuando de manera muy responsable, pero conozco bien a los voceros del régimen y de lo que son capaces a través de la manipulación de los medios. ¿No se corre el riesgo de que se desborden los tipos de protesto? No. No, y además no es esa la intención de los jóvenes, se los aseguro. Ellos están actuando de manera responsable. No hablo por ellos, siempre he dicho que deben de respetarse sus decisiones, que nadie tiene por qué. intentar manipular ese movimiento que es tan limpio, tan fresco y que son libres y son independientes. Yo los estoy viendo a los que conozco muy bien, los camajanes y no está de más dar una opinión porque al rato, si no es que ya, no he visto los periódicos, empiezan con una campaña de intolerantes, revoltosos, violentos, ¿no? Y ya mostrando imágenes de protestas. conozco bien lo que hacen, son muy obvios los machuchones. Andrés, un último tema, me gustaría saber tu propuesta en torno a si es conveniente la reducción del Congreso de la Unión, ya algunos de los candidatos presidenciales han hablado de eso, me gustaría que fuera un poco más de detalle. Sí, cuando haya democracia, cuando haya democracia en México, se tiene que evitar toda la parafernalia de poder, sobre todo se tiene que reducir los gastos. Un gobierno el que se tiene faraónico, oneroso, ¿para qué tantos diputados si nada más van a a recibir órdenes de los que mandan si no son auténticos representantes del pueblo? Se hacen llamar representantes populares, pero no lo son. Revisen ustedes las reformas constitucionales y las reformas a las leyes que han habido en los últimos 20 años. Todas, la mayor parte, se han aprobado para favorecer a las minorías. se modificaron leyes, se reformó la constitución desde la época de Salinas para entregar bienes nacionales, bienes del pueblo a particulares, a nacionales y extranjeros. Y ahí están todos. el aumento al IVA, primero el PRI, fue una reforma. Recientemente, otro aumento al IVA, que votaron los diputados del PRI y del PAN. Reformas para que no paguen impuestos las mineras, aprobadas también, PRI, PAN. Reformas para entregar los bancos, las empresas públicas. Esas son las reformas. Entonces, ¿para qué tanta gente? ¿La reducción tiene alguna idea en qué porcentaje? No hay idea, pero todo eso se tiene que ajustar a una nueva realidad. Cuando haya democracia, cuando el gobierno no esté convertido en un comité al servicio de unos cuantos, el gobierno en su conjunto, los tres poderes, entonces, pues, se va a ajustar el número de integrantes del poder legislativo. ¿También los pluris? Sí, desde luego, todo. Sí, cuando haya democracia, se va a respetar el voto, no va a haber compra de voto, los medios de comunicación van a informar con equidad, no como ahora, y entonces, si hay democracia, pues, entonces, la representación va a ser la que se obtenga del voto directo de los ciudadanos. Ese es mi punto de vista. Volviendo un poco al tema del jueves, me gustaría saber qué estabas haciendo tú cuando tenías la edad de estos chavos por ejemplo de la Ibero. Yo estaba en la plaza de las tres culturas hablé un poco de eso. Yo estaba en segundo, en tercero, secundario, cuando el 68. Porque no crean que tengo mucha edad. lo que sucede es que estoy aflojado en terracería. Entonces, ahí tuve un buen maestro de civismo. Ya ni civismo hay. Esta es parte también de la política neoliberal. Ya quitaron el civismo, ya quitaron la filosofía, la ética, ya no hay historia. Pero eso es extraordinario lo del movimiento de los jóvenes en la actualidad porque se pensaba que ya los jóvenes iban a estar pensando nada más en ellos mismos, en todo lo que han venido induciendo en la política individualista, mejor dicho, en el que haya comportamientos individualistas, egoístas, y se equivocaron porque ahí están los jóvenes. Bueno, pues yo estaba en el 68 estudiando la secundaria de un maestro Rodolfo Lara Laguna que nos daba civismo de manera muy peculiar. Había un libro que se llamaba El buen ciudadano. recuerdo que en primer año de secundaria era de color verde, segundo blanco y en tercero rojo, los colores de la bandera. Y luego estudié la preparatoria en Villahermosa y me influyó mucho el leer, por ejemplo, los dos tomos de historia de la Revolución Mexicana del maestro Jesús Silva Gerso. Estoy hablando del maestro Jesús Silva Gerso, papá de Jesús que fue después secretario de Hacienda y el abuelo de Jesús Silva Gerso Márquez. Don Jesús era extraordinario, de primera. Y ya luego pues me inscribí en la Facultad de Ciencias Políticas. Llegué a México en 1973, a principios del 73, a vivir en la casa del estudiante tabasqueño, la calle de Violeta, Colonia Guerrero. Y pues me formé, parte de lo que soy, se lo debo a eso, a mi, a mis maestros, lo que aprendí y participaba yo en movimientos en ese entonces por ejemplo en el 73 ya lo expliqué fue cuando el golpe estado en Chile me impactó mucho por eso admiro a Salvador Allende, un hombre bueno, víctima de canallas. ¿por qué es importante presidente Allende? Bueno, porque en ese entonces se decía que la única vía para transformar era la vía armada y él siempre luchó por la vía pacífica. Esto que se está haciendo ahora en el mundo de que la izquierda puede llegar al gobierno y también al poder por la vía electoral, por la vía democrática. Por eso mi admiración al presidente Allende. y en ese entonces en México había movimientos sociales importantes. Estaba el movimiento de la tendencia democrática, movimiento encabezado por Rafael Galván, favor de los trabajadores electricistas. y había manifestaciones. En ese tiempo también, poco más tarde, fue cuando el golpe a Excélsio también participé. Prensa vendida, prensa vendida, prensa vendida. Es la historia. Entonces, ¿cómo no voy a saber del comportamiento de los jóvenes y cómo no los voy a respetar y admirar? Esto va más allá de la cuestión electoral o de la circunstancia electoral. Por eso dije en la plaza de las tres culturas que nuestra generación que ha luchado durante mucho tiempo por hacer valer la democracia en el país se siente y ese es mi caso satisfecho me siento satisfecho porque considero que ya hay relevo generacional en medio de toda la oscuridad hay una lucecita que nos indica que hay salida del túnel en que nos encontramos y esa lucecita es esta manifestación de los jóvenes pero eso es bueno y yo le pediría a los camajanes que respeten que mucho cuidado que no se le lancen para estigmatizar movimiento bueno algo lleno de nobleza como es este movimiento porque los conozco y van a empezar si es que ya empezaron desde ayer con esto de Querétaro la comisión de debates del IPE parece que llegaron al acuerdo de que sea Javier Solórzano el moderador del segundo debate ¿tú estás de acuerdo con el que sea? si el que sea si no hay problema por eso si ya se acordó nada más que no estoy informado les digo no o sea no sé pero si ya hay un acuerdo pues adelante no sé exactamente pero no hay problema por eso pues este es más de lo mismo está podrido el régimen eso es lo que puedo comentar sobre eso y hay que limpiar de corrupción el país hay que moralizar al país si queremos encontrar la salida no hay otra cosa más que es no le veo salida por otro lado esta es una red de componendas de intereses de complicidades y eso es lo que me está destruyendo al país por eso hablamos de un cambio verdadero que haya una auténtica autoridad que esté por encima de intereses de grupos de intereses de partidos por encima de intereses creados esa es la diferencia de fondo en el caso de Peña Nieto que a él lo quieren sentar para mantener el mismo régimen de corrupción esa es la esencia de todo para que todo continúe igual y cada vez peor porque la vida pública se va a seguir deteriorando hay un asunto por ejemplo de fondo también lo que tiene que ver con el modelo económico Peña ha sido promovido porque lo que quieren es seguir privatizando haciendo negocios y la verdad que ya hasta medios de comunicación metidos en negocios de todo tipo compañías constructoras venta de medicamentos venta de equipos de telecomunicaciones ya no es la empresa de comunicación que tiene pues un propósito informar que ese debería ser el objetivo principal no es aprovechar el poder que da el medio de comunicación para hacer negocio al amparo del poder público para obtener contratos me vas a dar este contrato porque si no ahí te voy con el medio de comunicación ese es el asunto entonces tenemos que evitar que eso suceda por eso es importante la elección del primero de julio hacen sus cuentas pues ahora voy a este negocio me interesa la red de comunicación de la comisión federal de electricidad la el cable de fibra óptica porque quiero ampliar mis negocios y por eso necesito pues aún incondicional en la presidencia todo está así todo está así no tengo información sobre eso y no me gusta hablar de lo que no tengo información de lo de la fibra óptica sí tengo información de eso sí fíjense lo que sucedió se montó la fibra óptica se invirtió ahí tengo las cifras muchísimo dinero del presupuesto que es dinero de todos se hizo en el gobierno de Fox siendo Gil Díaz secretario de Hacienda él aprobó el presupuesto para eso termina el gobierno de Fox se va Gil Díaz a trabajar a Telefónica a una empresa de telecomunicación se asocian con Televisa y compran o obtienen un convenio para beneficiarse de la fibra óptica el mismo que financió o el que aprobó el presupuesto para la construcción de la fibra óptica y hagan la cuenta costó muchísimo y la renta de la fibra óptica es muy poca o sea un negocio hecho desde el poder con la complicidad de funcionarios como Gil Díaz entonces y eso es lo que quieren con Peña eso es pero ya basta no tienen llenadera están acabando con el país ese es el asunto de fondo lo demás es lo de menos el asunto es cuánto más le quitamos a la nación cómo seguimos haciendo negocio al amparo del poder público y utilizamos los medios de comunicación que ya no son el cuarto poder porque ya están en el primer piso ese es el poder ese es el tema que está de fondo en esto ahora estoy viendo que en Televisa por ejemplo ya hay más apertura ojalá y sea sincero porque hasta las piedras cambian de modo de parecer pero ahora sí que ahí vamos a ver qué dice la realidad no se puede engañar ya no se puede engañar muy bien muchísimas gracias gracias